Bienvenidos a una nueva edición de Geosciencia del Futuro. En esta ocasión hablaremos respecto al boletín número 28 de la serie L, Geología de los Cuadrángulos de Tupe y Conaica. Este boletín incluye información de los trabajos de revisión y actualización de los cuadrángulos de Tupe y Conaica, ubicados en la sierra central de nuestro país, en el Perú, entre las provincias de Yauyos y Castro Virreina, que pertenecen a las regiones de Lima y Huancabelica. Para ampliar detalles respecto a esta investigación vamos a invitar a la ingeniera Marjorie Nole Valdés. Ella es investigadora del INGEMED y una de las autoras de este boletín. Ingeniera Marjorie Nole, bienvenida a Geosciencia del Futuro. Para comenzar quisiéramos saber con qué otros trabajos se contaba sobre los cuadrángulos de Tupe y Conaica previo a estos recientes estudios de INGEMED. Gracias Rosa por la presentación. Bien, respondiendo a tu pregunta, el vulcanismo cenozoico en esta parte de los Andes del Perú central ha sido ampliamente estudiado. Uno de los principales estudios realizados fue el de Nobel y otros del año 1979, en el cual él identifica unas secuencias de rocas volcánicas bajo la denominación de Grupo RIMAG. Estas unidades se encuentran cubriendo en discordancia a secuencias sedimentarias del Cretáceo. Sin embargo, fueron los trabajos de Salazar y Landa del año 1993, los que detallaron la cartografía y la división de estas unidades en lo que hoy conocemos como formaciones Tantará, Grupo Saxaquero, formaciones Castro Virreina y Caudalosa. En la imagen podemos apreciar un breve resumen de la evolución de la nomenclatura geológica para esta área. Ingeniera Marjorie, y previo a estos estudios, ¿existía algún tipo de información que no estaba definida o estaba en discusión? Y si fue así, ¿qué propusieron para resolver la duda existente? Claro Rosa, la cartografía de las rocas cenozoicas carecía de detalle para una correcta correlación estratigráfica a escala regional, sumado a diversos cambios de litofácies en cortas distancias. Es por ello que en el presente estudio hemos realizado la cartografía y la división al rango de miembros para una adecuada correlación del vulcanismo continental. En la imagen se puede ver la división de las unidades cenozoicas tanto en el cuadrángulo de Tupec como en el de Conaica. Y respecto a la metodología que aplicaron en el estudio, ¿cuál fue la que ustedes utilizaron? Bien, la Dirección de Geología Regional ejecuta la actualización de la Carta Geológica Nacional a escala 1 al 50.000 bajo una metodología sistemática que involucra trabajos de gabinete y de campo. En el gabinete se realizan dos etapas, la etapa precampo y la etapa postcampo. En la etapa precampo, los geólogos del proyecto hemos realizado la interpretación de las unidades geológicas y los principales rasgos estructurales, teniendo como base información topográfica y las imágenes de satélite. Adicional a ello, hemos realizado cortes geológicos, los cuales posteriormente fueron corroborados en campo, en donde la zona carecía de información geológica. Ya en la etapa de campo, hemos realizado tres campañas con un total de 85 días. Ustedes pueden observar la distribución de todos los puntos de observación geológica que hemos obtenido. Adicionalmente, se han medido columnas litológicas y se han recolectado muestras para estudios paleontológicos, petográficos y geoquímicos. En la imagen pueden observar el tipo de análisis que se ha realizado a lo largo de los cinco cuadrantes. Mediante este estudio, ¿cuáles son los resultados que han obtenido? Entre los principales resultados de la presente investigación, hemos concluido que las rocas volcánicas paleógenas conformadas por las formaciones Tantará y Saxaquero, muestran complejidades estratigráficas para su adecuada correlación debido a los cambios de sus litofácies, espesores, geometría depositacional. Además, registra intervalos de sedimentación lacustrina dentro de los episodios de volcanismo continental. Ya para la actualización, hemos dividido las formaciones Tantará en dos miembros. Un miembro netamente piroclástico con niveles sedimentarios, como se observa en la figura, que son niveles de areniscas tobáceas, y un segundo miembro netamente lábido. Mientras que para la formación Saxaquero, hemos optado por una división en tres miembros. De la base al tope, tenemos tobás, lavas y brechas con areniscas lacustrinas. Finalmente, ingeniera Marjorie, en el área de estudio, ¿qué unidad geológica presenta depósitos u ocurrencias minerales importantes? Bien, Rosa, gracias por esta pregunta. Quiero recalcar que uno de los aportes del boletín 28 de la serie L es el capítulo de geología económica. En los cuadrantes adyacentes al área estudiada se ubican depósitos minerales importantes como Coriguarni, el cual se encuentra dentro de la franja metalogenética de epitermales polimetálicos del oligomioceno. Esta franja se proyecta hacia los cuadrángulos de tú. Esta franja está conformada o se asocia a las rocas de la formación Saxaquero y Caudalosa. En nuestra área de estudio hemos registrado indicios de mineralización como los de Juan Huáscar y Llanahor. Muchísimas gracias, ingeniera Nole, por habernos brindado detalles respecto a este boletín. Gracias, Rosa, a ti por brindarnos este espacio para poder difundir los trabajos que se hicieron dentro del proyecto GR50. No sin antes, me despido agradeciendo a todo mi equipo de trabajo. Muchas gracias, ingeniera. Nos acompañó la ingeniera Marjorie Nole Valdés, investigadora del Ingemed y una de las autoras de este boletín, el boletín número 28 de la serie L, el cual está acompañado de cinco mapas en formato PDF y en formato editable en Argyz. Toda esta información puede ser descargada mediante el Geocadmin o también el repositorio institucional del Ingemed. Teníamos información respecto al boletín geológico número 28 de la serie L, Geología de los cuadrángulos de Tupe y Iconaica. Esto fue Geosciencia del Futuro. Muchas gracias por acompañarnos. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias!